Miembros de la Asociación de Propietarios y Residentes del Fraccionamiento Costa Azul bloquearon la costera Miguel Alemán a la altura del Zócalo de Acapulco en ambos sentidos en demanda de una audiencia con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, para solicitar que sean intermediarias y se cambie de sede el nuevo hospital del Issste, que se pretende construir en el centro de convenciones. Es un no al hospital en el centro de convenciones, es un sí, porque es un bien para todo Acapulco y los acapulqueños, y también los que van a venir de Oaxaca y de fuera, pero esto sería un impacto completamente negativo, no hay los servicios, costaría tres veces más traerle los servicios a un hospital y quedaría todavía sin buenos servicios, con el agua potable, la luz, a llegar, simplemente en un paro así no llega alguien al hospital. De acuerdo con Jenny Deportianchelo, secretaria general de la Asociación de Propietarios y Residentes de este fraccionamiento Costa Azul y también presidenta de Asociaciones Unidas por un México Mejor, es importante que el gobierno federal tenga presente que donde pretenden realizar la obra es una zona turística, donde las vialidades se reducen a una sola, que es la costera Miguel Alemán, la cual en temporadas vacacionales se satura. Queremos que el presidente de la república reconsidere que el hospital lo haga, hay cinco lugares buenísimos para construir ese hospital y que sea un sumar para Acapulco, Acapulco vive del turismo. Ignacio Pérez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.